Durante la pandemia, los servicios digitales de Bancop tuvieron que dar un salto para poder atender las necesidades de sus clientes. Cuando se ofrece ese servicio a los socios, que pueden hacerlo a través de una app en su teléfono o a través del home banking en sus computadoras, cuando hacemos la presentación y el lanzamiento de estos productos, se nota la satisfacción de la gente, la felicidad de la gente de poder acceder a este producto, a este servicio.